Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos, yo soy Rafa Fernández y esto es El Tribuno. Te quiero leer textualmente la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Y dice algo así como... La Constitución de los Estados Unidos prohíbe la creación de cualquier ley con respecto al establecimiento oficial de una religión que impida la práctica libre de la misma, que reduzca la libertad de expresión, que vulnere la libertad de prensa, que interfiera con el derecho de reunión pacífica o que prohíba el solicitar una compensación por agravios gubernamentales. Esto fue adoptado el 15 de diciembre de 1791 como la primera de las 10 enmiendas de la Carta de Derechos. Esta es la primera enmienda creada el 15 de diciembre de 1791. Y fíjate tú que, por otro lado, dicho esto, Elon Musk reacciona después de que America First Legal descubra pruebas condenatorias que revelan un portal de soporte para socios, secreto de Twitter, utilizado por el gobierno para censurar los puntos de vista disidentes sobre muchas cosas y sobre todo sobre el bicho. Se reveló más evidencias condenatorias de colusión entre los CDC y las empresas de redes sociales para sofocar la libertad de expresión y censurar al público en el cuarto lote de documentos explosivos obtenidos de un litigio contra los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, publicadas por la organización sin fines de lucro, American First Legal. Twitter permitió a los funcionarios del gobierno y otras partes interesadas usar un portal secreto llamado Portal de Soporte para Socios para informar de cualquier cosa que consideraran información errónea o no alineada. Muy importante, los lineamientos políticos, los lineamientos o alineamientos ideológicos. Anteriormente, en julio de 2021, una persona informó que era el doctor Shiva Ayadurai y su investigación donde descubrió que el portal de soporte de socios de Twitter existía. Este doctor descubrió que Twitter creó este portal especial que se ofrece a ciertas entidades gubernamentales gubernamentales, este hay que tenerlo muy en cuenta, para que los funcionarios del gobierno puedan marcar y eliminar el contenido que no les gusta por cualquier motivo, como parte de lo que llaman su estado de socio de Twitter. Bueno, ahora hay más evidencia sobre esto. ¿Por qué Elon Musk ha reaccionado después de que American First Legal descubra esta evidencia condenatoria que revela este portal secreto de Twitter utilizado por el gobierno? Según un documental por AFL, un empleado del gobierno se inscribió en este portal a través de su cuenta personal de Twitter. Otros documentos disponibles públicamente indicaron que Facebook había adoptado una estrategia igual, la misma estrategia, para censurar el contenido relacionado con las elecciones. Sí, con las elecciones. Según AFL, esta producción también revela que el gobierno de Estados Unidos estaba trabajando activamente para inocular socialmente o lavarle el cerebro al público contra cualquier cosa que amenazara su narrativa. Sí, si tú dices lo contrario, zasca, te lo quitan o te inoculan esa ideología o ideal y que ideológicamente tú estés alineado con lo que debes de decir. Esto se hizo mediante el uso de corporaciones de Big Tech alineadas por monitorear y manipular a los usuarios con el fin de censurar información no a prueba de promover la propaganda del gobierno. Por ejemplo, Facebook envió materiales escritos a los CDC en los que se jactaba de haber censurado más de 16 millones de contenidos o de piezas de contenidos que contenían, nunca mejor dicho, opiniones o información que el gobierno de los Estados Unidos quería suprimir. Finalmente, los documentos revelan que están colaborando con el miembro de UNICEF, de la OMS y de la IFCN y la principal organización de la sociedad civil Mafindo para mitigar la desinformación. Mafindo es un socio externo de verificación de hechos de Facebook con sede en Indonesia que está financiado por Google. Existen ya empresas así, neutral, en fin, existen muchas empresas así en España que se dedican a monitorear lo que tú escribes y si está fuera de lo que ellos quieren o te lo censuran o te bloquean la cuenta o te hacen desaparecer la cuenta o te llamabas. Hasta luego, Lucas. Esto forma parte de todo este globalismo que lo que quiere es simplemente quitarte del medio y que tú no puedas hacer absolutamente nada ni decir absolutamente nada. Y cuando dices algo fuera de tono pues esto se va todo al traste. En fin, esto lo vamos a ir viendo cómo se va sucediendo a lo largo escucháis la puerta de entrada y salida del estudio cuando graba Azucena yo no entro pero bueno, ya como su casa puede hacer lo que quiera. Bueno, dicho esto, vemos cómo nuevamente censuran a todo aquel que no esté alineado políticamente. Si te hablase yo de ciertas cosas de algunas plataformas cuando hablas en el chat de oye, pero esto del alineamiento o el lineamiento porque ellos dicen lineamiento político, ¿qué es? Y te empiezan a dar vueltas y vueltas y vueltas hasta que al final les dices bueno, si no estoy a favor de Biden o a favor de Pedro Sánchez me vais a desmonetizar el vídeo o me vais a interrumpir aquella cuenta o me vais a hacer esto o lo otro y la contestación es sí directamente ah, o sea que yo no tengo libertad de expresión sí caballero, usted la tiene pero no puede incumplir las normas porque claro, las normas son que tú tienes que aplaudir como una foca a todo lo que ellos te digan. Bueno, en fin te dejo este vídeo por aquí recuerda que tenemos un viaje a Egipto ya sabes, nos puedes escribir a historyplanetravel arroba gmail.com te lo dejo aquí debajo y por cierto, ayer se sumaron tres personas más una madre con dos hijos ya quedan pocas plazas muy pocas por lo menos si tienes la intención de venir a Egipto reserva reserva porque luego ya no podrás pero bueno en fin quedan menos de la mitad de los pasajes para ir a Egipto en el mes de agosto te dejo aquí abajo la información no te pongo el cartel porque si no vas a decir Rafa es un pesado pero que sepas que quedan poquitas muy poquitas en fin yo por mi parte nada más un abrazo y espero que toda esta información te sirva no sé para algo compártela dale al like coméntame hasta luego chau chau Gracias por ver el video.